Hello mis amigos, bienvenidos Yo me pedí una vez petito, ok Hello mis amigos, bienvenidos un día más al vlog del día de hoy Es la continuación del taller del día de hoy No hay agua, pueden creerlo Así que yo fui y pregunté Y miren En serio En un edificio último modelo No hay agua y no avisa O sea, whatever, ni el caso Ni el caso Pero bueno, a mí te tengo que hablar para ir a la universidad Y estamos súper motivados Y lloré en mi alma y soledad Hoy es el último día de clase Bueno chicos, y hoy Homita del abanico Hoy en la otra cita, la última Con el doctor acerca de Lo del pister que tenía Estoy súper asustada la verdad Estaba en medio de pinta, pero vamos a ver Ahí este el abanico haciendo un ruido gigante Ya me voy a arreglar para irme Y como les dije, es el último día de clase Así que estoy súper nerviosa Y más que no haya agua Ya agarré la vuelta a tu año Y le gusta crema Pero como es de día El clima, todo se secó Así que vamos a ver Que nos depara el día de hoy Ojalá todo salga bien Y ya no haya nada malo Y ya salgamos de eso Porque son vacaciones Bueno mis amores Ya estamos listos Para irnos a la universidad Y que creen El agua no ha llegado bien Y estoy dándoles nada Qué barbaridad Ni pagamos Uno de sus esposas A tiempo Todo en este país Está bien Todo es así Entonces se va en el agua Van a hacer reparaciones Y ni siquiera le das Por poner el lavado Y avisar que el agua se va ahí Para sabrar Dios Acordar bien Ojalá cuando yo regrese Ayer a los montesinos No quiero pensar eso Así que vamos ¡Qué más, señor! ¡Hola, amores! Bienvenidos un día más Al vlog del día de hoy Bueno, es el mismo Ok, estamos continuando El día de ayer Sí, chicos Bueno, el día de hoy Omitan mis extensiones Y mi cabello Porque es un desastre Después de los moñitos De las trencitas Esperaba hacerse Relajar el cabello Pero bueno Ahí vamos Sí, chicos Entonces ya estoy aquí Ya después les voy a explicar Con calma Qué fue lo que sucedió Y por qué Vivo en un apartamento nuevo Así que eso se lo voy a contar Más adelante Porque ahorita mismo todavía No he tenido tiempo De contar nada Porque he estado Obviamente En el estrés De Mudarme y todo eso Por eso que les dije Que es un momento difícil Y más mi salud Todo se me atravesó Pan, pan, pan Ahorita vienen los señores A poner el aire Yo es que el aire A poner la televisión Que va aquí En esta pared Pero miren Este Ahí está el huequito Pero tiene que venir La misma señora del cable Y no lo han dejado subir Porque eran Es que las 12 y 59 Y la gente puede empezar A trabajar Es que desde la 1 de la tarde Yo no entiendo El edificio Panamá Este país es una No estoy ni a decir nada Pero bueno Todo es una organización Así una locura O sea Bueno, whatever Ajá chicos Miren aquí tengo La televisión Lista Miren Mi televisióncita Que la compré Mi televisióncita Que la compré El sábado El domingo El domingo Disculpen Y ahí es miércoles Para que la coloquen Y todo eso Ahorita mismo Y miren mi vista Eso es lo que más me encanta Miren la vista Pero me da miedo En la noche Luego les voy a enseñar Voy a hacer Un apartamento tour Whatever Nuevo Para que puedan ver Este Que está mucho más amplio Bonito Y todo eso Y es muchísimo más nuevo Y si chicos Ahorita este Me voy Creo que voy Si termina en su tiempo Quiero ir a A calle 7 Al programa A las competencias Que siempre les digo Que me gusta Con mi amiga Y mi primo Que viene Así que vamos a ver Pero esperemos que venga Ya ese tiempo Que quiero largarme Quiero largarme Quiero irme Pero no me voy Con ese compromiso Pues Y ahora todos Que ya compré Una verdura Y quiero hacer Una sopa Y todo eso Así que obviamente Ustedes me van a acompañar Como siempre Y todavía estoy aquí Con lo de la crema Ya ahorita Solamente Y el tatuaje Ya lo lavé Antes Pero O sea No se me ha puesto Me dijeron Que eso se iba a poner Ay Déjenme cuidarme Para que lo vean Me dijeron Que eso se iba a poner Súper horrible Y se iba a estar La piel Y a mí Se me empezó Como a pelar Un poco El primer día El segundo Y No se cae Pues Yo dije Man Está igualito Pues Y yo lo he cuidado Bastante No lo mojo O sea Si lo mojo Disculpen los lados Pero Disque toma sola De eso Porque me dijeron Que se puede poner feo Y No No comprendo No sé qué está pasando Pero bueno Vamos a ver Porque no quiero Que te toques Y me ponga en panga Y Guacala Que feo Chicos Omiten a la balicotía El señor Está aquí ¿Qué pasó? Ya sé Ya sé Está aquí Arreglando Lo del Cable Y Y Y ya pronto Vamos a tener Televisión Así que Y ya creo que Si termina tiempo Voy a poder irme Siempre Creo que va a demorar Un poquito Porque aquí Están sacando cables Miren Miren En este Vendito Abanico Casi arriba Y todo eso Están haciendo Así que Esperemos Terminado De poder Largarme Porque ya no Quiero esperar Mi amor Y ya estoy Lista Miren Para Llega Así que Este es el mismo Suotero Que utilicé Para el video De Ture La exploradora De Halloween Y si no lo han visto Pues vayan a ver Lo que está No sé por qué Se martille No se puede martillar Ah ya tengo La televisión lista Mañana le voy a comprar Una mesita Porque como El apartamento Es nuevo No se puede poner Nada en la pared Hasta que llegue Enero Así que Por mientras Lo pusimos aquí Y ya tenemos Y yo ahorita Voy a salir Corriendo Porque mi primo Llegó Ya la muchacha Mi amiga Lo va a estar esperando Y no te voy a dar tarde Y si llegue Tarde chicos Ya saben Por qué Fue que llegue Tarde Así que Nos fuimos Mis amores Estoy súper feliz Por mi TV Ya estoy aquí en la casa Llegué hace el rato Uff Qué pocotón Del programa Mi primo se fue Ella cociné Hice una sopita Ustedes saben Mi especialidad Estoy un poquito cansada Me duele la cabeza De verdad No la aguanto Mañana no sé Si irme a Colón O Es que acá tengo que hacer Unas cosas Pero me pasó Me surgió una diligencia En el último momento Pero no sé si me vaya Ok No sé si me vaya Así que Bueno Ya me voy a acostar Tengo que limpiar Y recoger Miren este chechereal Que tengo aquí Tengo que recoger Todo eso Pan 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 Tengo un poco De cosas tiradas Y eso es lo que voy a recoger Mañana quiero comprar El mueblecito Para la televisión Y todo eso Pero los quiero Muchísimas gracias Por acompañarme En el próximo vlog Y no olviden Suscribirse Como siempre Chao Tengo que irme a ver Tengo que irme a ver Tengo que irme a ver